De regreso a través de todas las estaciones de Super Estéreo Milet, gracias por su preferencia. Programa Línea en Alta Tensión del Pueblo y para el Pueblo. Nos da mucho gusto recibir aquí en su casa a Diana Ayala, quien es la titular de Protección Civil y Bomberos del municipio de Toluca. Diana, bienvenida una vez más. Se te extrañó por lo de la veda y por todo lo que se tuvo, pero bueno, ya estamos aquí de cuenta, ¿no? Amigos, muy buen provecho a quienes estén comiendo. Como siempre es un gusto, Joel, estar con ustedes y con todo tu auditorio. Muy bien, también saludamos a Marco Antonio Hernández Perata, subcoordinador de Bomberos de Toluca. Gracias. Muy buenas tardes. Gracias. Israel Vargas Velázquez, jefe del Departamento del Sistema Integral de Riesgos. Gracias, buenas tardes. Un saludo a todos. Muy bien, Diana. Están de manteles largos, obviamente, porque por fin, después de mucho tiempo, por unanimidad, el Congreso mexiquense aprobó la expedición de la Ley de los Cuerpos de Bomberos en el Estado de México. ¿Qué representa? Sabíamos que hay muchos municipios que no cuentan con su estación de bomberos, digámoslo, y hay muchos que los que tienen su, digamos, pues, sus bomberos, su cuerpo de bomberos en el municipio no cuentan con equipo, no cuentan con capacitación adecuada. ¿Qué significa esto? Es un gran avance, por fin. Mira, sin duda alguna, es un avance muy importante para el Estado de México y hay que recordar en qué temas de protección civil el Estado de México ha sido una avanzada. Yo creo que hoy en el mundo y a nivel nacional, ya más que hablar de protección civil y de bomberos, tenemos que concentrarnos en el tema de la gestión integral del riesgo. En la gestión integral del riesgo es el área de operación, planeación, organización y sistemas de información, sistema integral de riesgos y el área de operación, que es un brazo muy importante, los bomberos. Hoy, sin duda alguna, esta ley es fundamental porque va a permitir no solamente la profesionalización de esta importante área de la administración pública y, sobre todo, la atención a los ciudadanos. Hoy vemos que, lamentablemente, esta ley, a mí me encantó esta ley que se va a sancionar a aquellas personas que estén haciendo las llamadas también de falsas alarmas. La verdad es que solamente comentarte que en este año llevamos registradas 890 llamadas de falsas alarmas. Es muy lamentable ver cómo se mueve el equipo de bomberos a San Pedro, Totoltepega, Santa María, San Pablo y resultan falsas alarmas. Entonces, esta es una gran ventaja porque vamos a optimizar recursos, pero sobre todo vamos a dar atención a lo que verdaderamente se requiere. Sin duda alguna, esta importancia que hoy le dio el diputado Max Correa y todos los diputados, este sector tan importante de los bomberos, es sin duda muy importante porque se está basando en la gestión integral de riesgos. Y a nivel nacional hemos puesto el ejemplo de lo que será la gestión integral de riesgo. Es decir que es de las primeras leyes a nivel nacional en relación a los bomberos. Yo creo que es la primera ley porque, bueno, pues esto va a implicar también cambiar la ley orgánica municipal y sobre todo que independientemente de las filiaciones políticas, los alcaldes destinen recursos, no solamente a las áreas de los recursos materiales de las unidades de rescate, tanto ambulancias como los vehículos tanque con agua para salvar la vida de los ciudadanos, sino que cuenten con oficinas dignas. El tema de los uniformes también es un tema que a veces pareciera, pues muy sencillo, pero el portar, el tener uniformes dignos, pero sobre todo seguros ante alguna circunstancia, pues es muy importante. Hasta para retirar las abejas, para apagar los incendios, para tanto forestales o urbanos. Es importante los requerimientos que se tienen de los estados de fuerza de las condiciones. A veces el tema de una lancha, hay municipios que no la tienen y tenemos que andar pidiendo prestado a otro municipio o al estado. Entonces son condiciones muy importantes que deben de atenderse y lamentablemente este sector y este gremio, pues fue muy desatendido. Así como el de la policía a veces, yo creo que el sector más noble de la administración pública son nuestros bomberos porque su vocación de servicio y sobre todo las características de heroísmo ante el salvar las vidas, pues va más allá de lo que cualquier ciudadano común pareciera ser. Entonces, la verdad es que es muy... Felicitaciones a los diputados que voltearon a ver a los bomberos. No, pues qué interesante. Además fuiste parte importante en esto. Pero fíjate lo que son las cosas. Hemos, a lo largo de estos días que no has venido, bueno, la gente se ha comunicado con nosotros. Y Pepe lleva una lista de las solicitudes y peticiones y observaciones y comentarios que pudieras darle a la gente adecuados en determinados problemas. Adelante, Pepe Moreno. Sí, claro que sí, pues de nuevo. Sean ustedes bienvenidos. Este es su espacio, este es su casa. Y siempre agradecemos atención personalizada porque es lo que hace la diferencia en línea en alta tensión. Tener a la gente adecuada con las demandas, porque siempre lo hemos dicho Joel, Claudia y un servidor, que somos ese vínculo con la autoridad, pero da gusto cuando la autoridad responde y no solamente se queda con la respuesta, sino hace el acto de presencia y escucha a la ciudadanía. Y ese es un factor clave de tan noble labor. Así que si me lo permiten, vamos a dar tres mensajes muy rápidos sobre situaciones que la gente enfrenta en su vida diaria. La primera es una llamada, más bien un mensaje que nos acaba de entrar hace unos 10 minutos, que dice, buena tarde, por favor, me orientan. Tengo un vecino que tiene recargado su techo de lámina en mi barda y causa humedad a mi pared. ¿Qué puedo hacer? Soy una persona mujer sola de la tercera edad. Les agradezco mucho su atención. Sí, comentar que efectivamente estos factores pueden humedecer la pared y en ocasiones se derriban las bardas. Y es un tema de desarrollo urbano, pero ante el riesgo que esto implica, con todo gusto, si nos comenta su dirección y teléfono, estaríamos en contacto con ellos y con todo gusto lo atendemos. Comentábamos que en los simulacros y sobre todo en temas cuando hay riesgos, entradas y salidas sobre todo de privadas con los vecinos están obstruidas. El caso de los árboles y de las bardas o de los techos contiguos también afectan mucho a los ciudadanos. Ponemos atención en esto. 0832 y 0794 es la misma pregunta, pero con dos variantes. ¿Qué pasa en el caso 1, donde los árboles son talados porque precisamente ya no tienen vida, causan algún peligro para la ciudadanía o representan un posible accidente a futuro? Y el número 2, ¿qué pasa con los árboles que son talados, pero se considera un ecocidio porque están dañando la imagen y están favoreciendo establecimientos? Bueno, comentarte que por primera vez Toluca este año ha tenido un programa preventivo más que reactivo y no hemos esperado que se caigan los árboles y maten y causen daños materiales tanto a las casas como a los vehículos. Hoy llevamos 21 árboles donde los ciudadanos ante inminentes riesgos con cierto grado de inclinación se han retirado en coordinación con medio ambiente. Entonces, sí es importante que tomemos conciencia a los ciudadanos de qué riesgos tenemos y que, bueno, no es lo mismo podar que retirar los árboles si no es que estamos haciendo esta acción y pues ya digan, quítenme o retírenme este árbol. Por supuesto que hemos actuado en forma muy responsable porque hay que tener un dictamen del riesgo que se tiene y decirles a los ciudadanos que, por ejemplo, tenemos el caso del Calvario donde se han identificado más o menos como 10 árboles que están muertos. Entonces, tenemos que consultar ante la autoridad correspondiente pues el retiro de estos árboles. A lo mejor no se van a hacer en forma total, pero sí gradual porque finalmente, ¿qué necesita ocurrir para que la autoridad actúe? Digo, me queda claro los defensores del medio ambiente que dicen que, bueno, pues más que derribar el árbol hay que hacer una figura, algo artístico, pero bueno, al final está poniendo en riesgo la vida del ciudadano. Entonces, estamos actuando, pero con mucha responsabilidad y sí les pedimos a los ciudadanos en el 911 que nos comenten y que con medio ambiente hagamos algún dictamen si es procedente o no el retiro. Y precisamente desde Atlacomulco, dice, hablé con el dueño de la casa, le comenté la situación y me dijo, haga lo que quiera, yo solo lo arreglo. Si me lo indica una autoridad, con ella podrían resolverlo. Y de ese tamaño están las cosas por allá en Atlacomulco. Pero, por último, ¿qué tiene que ver con el tema que vamos a desarrollar más adelante? ¿Qué pasa en el caso de las verbenas populares? Independientemente de estos dogmas de fe, de celebraciones o de todas estas fiestas que se habían autorizado pero que de momento la autoridad responde de manera inmediata, suspende estas fiestas. La ciudadanía está dividida. Por un lado, la gente que aplaude su labor porque efectivamente estamos evitando los daños para evitar hasta la cuarta ola que se está mencionando. Y por otro, la gente que dice, ¿y ahora de qué vamos a vivir con los comercios alrededor? La verdad es que los ciudadanos en Toluca han tenido una gran respuesta porque ojalá y aunque cambie el semáforo no se cierren las actividades económicas. Decía un ciudadano, si no me muero de la pandemia me voy a morir de hambre. Entonces, es importante que actuemos en forma responsable. Le voy a dar la palabra a mi compañero Israel para que nos comente el tema de alguna disuasión que se ha hecho de eventos populares. Nuestra fe es muy grande, pero también la iglesia ha estado muy del lado de la autoridad en Toluca con el presidente Juan Rodolfo Sánchez Gómez de invitar a que nuestras creencias, nuestras fiestas populares y tradicionales estamos ante un acontecimiento mundial de una pandemia, valga la redundancia, y donde esta ola efectivamente ha causado tantas muertes y que está en nuestras manos evitar y que actuemos con mucha responsabilidad. Hemos estado en una mesa permanentemente con autoridades federales, estatales y municipales para las pruebas rápidas y es muy lamentable hoy de 600 pruebas que se hicieron, 70 son positivas. Entonces, el tema está latente, no necesitamos ser expertos para tomar conciencia de que la gente nos salga, cuide los protocolos de actuación y hemos hecho esto, si nos comentas Israel, en qué comunidades hemos invitado a la gente, a los ciudadanos, no solamente a las autoridades auxiliares, sino también a los fiscales y a todos los que intervienen en estos temas. Adelante Israel. Claro, gracias, buenas tardes. A sus órdenes. Para comentarle, hasta el día de hoy vamos entregadas 14 notificaciones de riesgo por diversos tipos de eventos o sus organizativos, entre ellos hay fiestas masivas, como bailes públicos, en los cuales han atendido San José Tepaltitlán, San Cristóbal, Guchochitlán, San Pablo, Utopan. Desgraciadamente seguimos el semáforo naranja, en el cual indica que no puede haber ese tipo de eventos organizativos hasta que la misma ley diga lo contrario. Pero estamos trabajando en conjunto con dependencias con injerencia en el tema, como lo es COPRICEM, como lo es la Dirección General de Gobierno, que en general llegamos al lugar notificamos de riesgo, cada quien hace lo conducente en su ámbito de competencia y pues hemos tenido hasta el momento buena reacción. Así es, y siempre hemos estado atendiendo a la ciudadanía y es justamente la que ahora está escribiendo por agradecer que se eviten más contagios. Y me gustó una palabra que se mencionó aquí en la mesa, que es hacer acto de conciencia. Y si es alguna labor en este espacio de noticias, es generar esa conciencia colectiva donde por primera vez el mundo nos hace formar parte de un solo equipo. Bueno, la verdad, felicitar a Super Estelio Milet porque como siempre hemos dicho, quienes son los radioescuchas, la corresponsabilidad es de todos. Entonces, hoy, ante esta pandemia, tenemos que cuidarnos y protegernos todos, no solamente la autoridad, todos ser padres responsables. Bueno, a diferencia de algunos otros puestos de servidores públicos aquí, más de que para hacer, hay que parecer, hay que estar preparado, hay que tener la profesionalización dentro de lo que es el servicio y más como bombero. Y para ello, nos va a platicar Marco Antonio Hernández Peralta, subcoordinador de bomberos de Toluca. Características que debe tener una persona que se dedique a ser bombero. Buenas tardes. Para ser un bombero, ¿qué es un bombero? Un bombero es una persona capacitada, entrenada, para salvaguardar los bienes e intereses económicos de la sociedad antes, durante y después de una emergencia. Asimismo, hacerle frente a cualquier situación de emergencia. El elemento bombero está capacitado por las mañanas en una activación física de las 7 de la mañana a las 8, cuando sale de franquicia. Cuando estamos de servicio, tenemos maniobras instaladas de 11 de la mañana a las 13 horas y posteriormente a las 17 horas entramos a academia. Una hora. Y es muy importante estar ejercitado el elemento bombero porque, por ejemplo, en un edificio que una persona no funcione en los elevadores, el elemento bombero tiene que sacar la fuerza, bajarla de carnero, de bombero, tenerla para darle sus primeras atención médicas. Estamos trabajando en coordinación con el sistema integral de riesgos y atención hospitalaria. Muy bien, pues sí, interesante, sin lugar a dudas porque no es nada más que cuando eres niño que quieres ser bombero, ¿no? O sea, hay que prepararse para llegar a ser bombero. Bueno, comentar que hoy ya en el Valle de Toluca, en Lerma, tenemos una universidad del Valle de Toluca donde se preparan para licenciados en protección civil, o sea, no nada más técnicos. Entonces, cada vez vamos avanzando a mejores estadios. Mi comentario era en el sentido de que es importante, ahí tenemos algunos compañeros egresados de esta carrera que no les gusta hacer activación física, entonces, por eso es importante y se conjugan las dos profesiones tanto de bomberos como de protección civil porque van muy de la mano. Entonces, implica tener una condición física muy importante. Simplemente, ayer hicimos un recorrido en el Calvario de Toluca donde algunos jóvenes que nos acompañaban pues no alcanzaban a dar todo el recorrido que hicimos nosotros. Hay que tener condición para estar en los cargos también. No, totalmente. Totalmente de acuerdo, Joel y yo, nos hubiéramos quedado a la mitad también. No, yo sí me lo he hecho. Sin lugar a dudas, de verdad, siempre es una labor bastante noble pero sobre todo bastante activa y yo creo que una parte importante del servicio de protección civil en este momento es justamente la especialización que si bien forma parte de un gran equipo y un gran grupo de bomberos se ha visto por las respuestas que han tenido de la ciudadanía que en este momento valoran mucho su trabajo y grandes jóvenes quieren formar parte de ustedes a través del ejemplo que siempre se ha dado. Así es. Comentarles que la Agenda 2030 nos dice que en el mundo las ciudades tenemos que aspirar a tener ciudades resilientes pero sobre todo seguras y sostenibles donde todos podamos convivir. Ayer solamente hicimos un recorrido con Copricem en la calle de Venustiano Carranza donde tenemos una importante área comercial, bares, restaurantes y donde los ciudadanos tienen que cumplir los protocolos de actuación para el tema de COVID y comentarte que ojalá para el siguiente programa pues abordemos estos temas de estamos se etiquetaron algunos establecimientos como seguros para que participen sobre todo las áreas y zonas comerciales en cuidar al 100% estos protocolos que independientemente de la pandemia son temas que ya tenemos hoy que aprender a convivir todos y yo recuerdo a veces los baños que sucios estaban y cuánta mugre hay en algunos negocios entonces tenemos que mejorar a los estadios de limpieza de orden pero sobre todo ahorita de higiene porque bueno pues es un tema y una prueba que nos han puesto a todos en jaque y las personas están muriendo entonces tenemos que actuar todos tenemos que actuar pues muchas gracias por tu tiempo Diana ya algo más que deseas agregar como titular de protección civil y bomberos de Toluca bueno pues un saludo de nuestro presidente Juan Rodolfo Sánchez Gómez quien está muy pendiente y muy atento de todos los ciudadanos y invitarlos a que cuidemos estos protocolos digo nada más el utilizar la jerga en las entradas la sanitización el gel el alcohol el lavarnos las manos la sana distancia pues son acciones muy importantes que todos debemos de cuidar un saludo a todos y buenas tardes a quienes están comiendo bien gracias a Marco Antonio Hernández Peralta subcoordinador de bomberos por estar aquí con nosotros y también muchas gracias a Israel Vargas Velas que es jefe del departamento del sistema integral de riesgos así que gracias por su presencia a sus órdenes buenas tardes nos vemos y nos escuchamos la próxima semana hasta luego amigos y nos vemos Gracias.